Feliz de la mañana, el que vengo a chargarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte En el día de que no naciste, nacieron todas las flores En la vida del rockismo, cantaron los mis señores Con más líneas y flores, ese día voy a adornar Hoy por ser el día del sanato, te venimos a calentar Ahí quedó, el aplauso bonito para todas las candes Para Candelaria, para nuestra Virgen, nuestra Santa Patrona De la fiesta patronal, gracias de nuevo por invitarnos a ser parte de este gran evento especial Queremos ver a toda la gente feliz esta noche Ya que nosotros traemos toda la intención de que ustedes se diviertan esta bonita noche con nosotros Que se lleven un buen sabor de boca De los seis de un momento, vamos a recordar éxitos inolvidables De las cumbias de ayer Toda la gente que esté paradito ponga su venida Porque por ahí llegó un éxito inmortal Esta es doña Juana, la de la pata de palo, dice ¡Vamos! 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 Doña Juana, la que vive en la esquina, tiene una pata de palo, mírala como camina, se levanta muy de madrugada, moviendo la escoba, baila la que baila, doña Juana, 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 baila la que baila. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Doña Juana, báilala que báilala Doña Juana, báilala que báilala Y baila su vida, báilala que báilala Doña Juana, báilala que báilala Suas lluvias, sucesivamente Doña Juana, baila la que bailala 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 Doña Juana, baila la bata de palo, ¡al aplauso! Tiene que escuchar ese fuerte Es para ustedes que no bailan, tranquila Oye, Inge, está muy medio mi micrófono Lo siento yo, póngalo un poquito más de grave Dos, 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 ándale Dos, 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 dos Ahí está Es para ustedes que no bailan, un poco de pavo Su música es algo fuera de ser La voz hizo pobre y su suerte de melodía Porque me despedimos para la oreja Es un beso y miedo de mi nación Pero yo soy especial Es una bomba morena que se utiliza el amor Bueno, todos los moros Quiero servir de la sangre Dormimos ni ni siquiera para que duro Y es una buena morena Y es una salida española Esta es Mi colombia La copia de mi tierra Mi colombia Y por toda la sentilla Suena un rumor de cumbia Esta es Mi colombia La copia de mi tierra Mi colombia Mi colombia Mi colombia Hablando para la mexicana Esta es Mi colombia La copia de mi tierra Mi colombia Y es un tema de la vida Que aún no sigo caer en él Que aún no sigo caer en los colones De las mil y a la energía Muy, أي conditioned by Está Mi colombia La amo Mi colombia Mi colombia Li Mi colombia Lo Mi colombia Yo 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 Y Y Yo ¿ Yo Yo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!